Iniciando con la información, la Sala Primera de lo Penal ratificó la sentencia en contra del Prefecto del Oro, Esteban Quirola. El mismo afirmó que es injusta la medida y anunció ir hasta las últimas instancias legales. La presidenta de la Primera Sala de lo Penal del Oro, Silva Zambrano Noles, anunció este día jueves la decisión de ratificar la sentencia de primera instancia contra el Prefecto del Oro, Economista Esteban Quirola, denunciado por presuntamente ocasionar lesiones en noviembre pasado a Simón Fernández. Cuando en una cancha de fútbol se encontraron los dos involucrados, según el denunciante, Quirola lo atacó a golpes. Pero, según la versión del Prefecto, Fernández fue quien trató de agredirlo y lo que hizo fue actuar en defensa propia. Tras la audiencia de este jueves, que duró aproximadamente seis horas, Quirola anunció que presentará el recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, mientras que en los exteriores de la Corte de Justicia de Machala lo esperaban sus simpatizantes, a quienes les dijo que era una injusticia y aseguró que va a seguir con el recurso de casación. Por su parte, Fernández señaló que la justicia ha vuelto a brillar. Informó para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho.